La poesía del siglo de oro La poesía del siglo de oro Os decía antes que no se puede pensar la literatura Si no contamos con algunos conceptos que nos permitan tratarla, operar con ella Y hay una pregunta que todos deberíamos poder responder Y es ¿Por qué leemos a este autor? ¿Por qué este poema es bueno? Hombre, la respuesta es bueno, pues porque el ministerio lo pone entre las lecturas Y entonces así nos ahorramos la respuesta Pero deberíamos poder decir o justificar o explicar Eso sí, deberíamos poder explicar en qué reside la genialidad de un poema Y entonces nos veremos obligados a dar cuenta de nuestro criterio Yo también os invito a que examinéis Porque supongo que en música, arte también debe pasar Pero vamos a ceñirnos a lo nuestro ¿Cuántas veces habréis visto a un crítico literario Que publique su criterio? Muy pocas veces Es decir, respecto... Sería muy interesante... Bueno, es muy interesante verlo cuando lo hacen Es decir, cuando los críticos literarios Publican su criterio Entonces entiendes muchas cosas Respecto de qué criterio tú dices Esta obra sí, esta no O esta obra está bien hecha o esta no ¿Por qué hemos de leer esta obra? Con tanto interés Bueno, pues ahí uno debería dar cuenta Del criterio del que se sirve Para justificar esto Y lo que vamos a hacer ahora va a ser Ver esto en un poema de Fray Luis Pero concretamente lo que vamos a hacer Va a ser enfrentarnos a una lectura A la interpretación que hace Lázaro Carreter De la genialidad De este poema de Fray Luis Entonces, vamos a leer el poema Me detendré muy poco en el poema Y luego iremos a lo que dice Lázaro Carreter Leeré cada estrofa Y entonces Diremos alguna cosa de cada una de estas estrofas Y finalmente la cuestión a tratar aquí Insisto, va a ser la de la genialidad de este poema Venga, leemos Recoge ya en el seno el campo su hermosura El cielo ahoja con luz triste el ameno verdor Y hoja a hoja las cimas de los árboles despoja Aquí nos dirá Lázaro Carreter Con mucha precisión y con acierto Que aquí lo que está tomando Lo que está haciendo el Fray Luis de León Es tomar un epigrama de Poliziano Un epigrama que corresponde A lo que es una lección inaugural De un curso académico Una paraelectio Concretamente a la paraelectio Que Poliziano Pronunció en 1487 Lázaro Carreter va a decir O quiere significar La importancia de lo que llama Imitación compuesta Y diseño retórico Imitación compuesta Ya lo avanzo aquí Es que un autor Toma Estos elementos de Virgilio Estos elementos de Poliziano Estos elementos de Taso Estos elementos etcétera Va tomando apuntes De distintos poetas y autores Y los combina de tal modo Que les da una determinada unidad A esto se le llama Imitación compuesta Y el diseño retórico Es la segmentación O la compartimentación De los temas Del tema que se trata En ese poema En unos distintos periodos O capítulos Entonces Lázaro Carreter Avanzo aquí ya Desde el primer pasaje Lázaro Carreter sostiene O defenderá Como veremos después Que la imitación Compuesta Que lleva a cabo Fray Luis En este poema Es genial Esta es la idea Bien Y ahora vamos a verlo Recoge ya en el seno El recoge ya Es en latín El iam Más Tercera persona Del presente Recoge ya En el segunda estrofa Tendremos Ya febo Inclina Ya eolo Al mediodía Este ya Más Pretérito Más Perdón Tercera persona Del presente Es una fórmula Que está en Horacio Ya Venus Citerea Ordena Etcétera Y esto Lázaro Carreter Lo ve con acierto Esto sería algo Un componente De la imitación Compuesta Un elemento Un componente De lo que Fray Luis Toma de otros Recoge ya en el seno El campo Su hermosura El cielo Ahoja Con luz triste El ameno verdor Y hoja Ahoja Las cimas De los árboles Despoja En la hoja Por contra Es un término Coloquial Es un término Coloquial Bien Señala Lázaro Carreter A mí me interesa destacar Esto no lo señala Lázaro Carreter La luz triste Y que la cima de los árboles Esté despojada De Esté despojada De hojas La luz triste Y la cima de los árboles Luego os diré por qué Haremos como en la primera parte Apuntamos las cosas Y luego las recuperamos En su conjunto Al final Para entenderlas mejor Segunda estrofa Venga vamos a avanzar Un poco más rápido Segunda estrofa Aquí fijaos Entra el cultismo Completamente En la primera estrofa Nos remite A que acaba el otoño Y que ya va a empezar El invierno Y ahora aquí Se reafirma lo anterior Pero ahora se dirá Que llega el invierno De forma culta Mientras que Antes lo hemos visto De una forma Mucho más asequible Ya Febo Inclina el paso Al resplandor egeo Ya del día Las horas cortas Escaso Ya eolo Al mediodía Soplando espesas nubes Nos envía Y aquí hay que acudir Al acudo a Lázaro Carreter Porque en su erudición Sabremos que el sol Se mueve hacia Capricornio Dejando atrás Sagitario Que es Que viene del término Aigoqueros Que viene de Aix Cabra De ahí De ahí El resplandor egeo Porque egeo Significa de la cabra Y queiros Que es El cuerno de la cabra Luego Para hacer Esto es góngora Para hacer Toda esta alusión Digamos Al horóscopo Se sirve De una metáfora Mitológica De grandísima Complejidad Que nosotros Únicamente Podemos descifrar Por las notas Eruditas De Lázaro Carreter Ahora Tenemos el resplandor egeo Este nos envía Ya lo apunto Y luego lo retomamos Seguimos Ya el ave vengadora Del Ibico Navega los nublados Y con voz ronca Llora Y el yugo Al cuello atados Los bueyes Van rompiendo Los sembrados El ave vengadora Del Ibico Es la grulla Y aquí Ibico Era un individuo Que saliendo De la ciudad Fue atacado Por unos salteadores Lo dejaron mal herido O muerto Creo Estos salteadores Luego se fueron Al teatro Y en el teatro Ah bueno Y en esa escena Había unas grullas Volando alrededor De ellos Y cuando estaban Los asesinos O salteadores En el teatro Vieron venir A las grullas Volando Y uno de ellos Dijo Fijaos Son las salvadoras De Ibico Con lo cual Se delató Como asesino De Ibico Luego las grullas Son ese animal Que se toma Como referencia De el descubrimiento De un crimen A través De la acción divina Cuando Fray Luis Aquí está diciendo Ya la ave vengadora Del Ibico Navega a los nublados Se está refiriendo A esto Está haciendo una referencia Culta Pero cuidado aquí Porque lo que no Lo que no señala Lázaro Carreter Es que La grulla Tiene La resonancia O este significado De ave Vengadora De ave Vengadora Yo lo apunto Y luego lo retomamos Ya el ave La estructura Es la misma Que ya en el seno Etcétera Sigamos El tiempo El tiempo nos convida A los estudios Nobles Y la fama Grial Es la oda Grial No lo olvidemos Y la fama Grial A la subida Del sacro monte Llama Don no podrá Subir En la postrer Llama El tiempo nos convida Aquí siempre se ha dicho Que A diferencia Del poema De Policiano A diferencia Del poema De Tasso El poema De Tasso También es una invitación A Calípulo A uno de sus discípulos A que escriba Entonces Lázaro Carreter Dice Toma la praelectio Fray Luis Toma la praelectio De Policiano Toma La exhortación A Capilupo A que escriba Pero la retoca La reconforma Con algunas cuestiones Más singulares Y una de las diferencias Es que el sujeto El nos En Fray Luis No aparece hasta esta estrofa Bueno Aparecía en la estrofa anterior Soplando espesas nubes Nos envía Pero bueno Aparece aquí también Los estudios nobles Es la poesía Nos indica Lázaro Carreter Y la fama agrial A la subida Del sacro monte Llama Don no podrá subir La postrera llama Fijaos Que teníamos Al principio Y esto es lo que yo quiero señalar En la primera estrofa Las cimas De los árboles Despoja La luz triste Luz triste Y cima De los árboles Despoja En la segunda estrofa Tenemos el resplandor Ejeo En la tercera estrofa Tenemos una apelación A la venganza En la cuarta estrofa Tenemos una apelación A que el invierno Nos convida A cerrarnos en casa Y a escribir Hace frío fuera Y ahora nos podemos Y ahora nos podemos Cerrar en casa Y dedicarnos A los estudios nobles ¿Y qué sucederá Si nos dedicamos A los estudios nobles? Pues sucederá Que la fama agrial A la subida Del sacro monte Y aquí se está refiriendo Al monte Parnaso Que fijaos Contrasta Con esa cima De los árboles Despojada De la primera estrofa Aquí tenemos La subida Del sacro monte Llama Do no podrá subir La postrer llama La postrer llama Es el poeta impedido Aquellos poetas Que no han recibido La luz Que no tienen La capacidad De subir La cuesta Del Parnaso Quedarán relegados A no todos A no todos Los poetas Les será dado Subir A la cima Del sacro monte Ahora ¿Cuál es la diferencia De Juan Grial? ¿Por qué Juan Grial Va a poder subir Al sacro monte? Le dirá Fray Luis Alarga El bien guiado paso El bien guiado paso Y bien Ahora la idea es ¿Cuál es este paso Y por qué es bien guiado? Y aquí es cuando Tenemos que explicar El nos El nos El tiempo Nos con vida Y los estudios Nobles Alarga El bien guiado paso Aquí Fray Luis Está hablando Al grupo De poetas Salmantinos Que los seguía A él Aquí tenemos Una alusión A la escuela Poética A la escuela Poética A una preceptiva De la cual Fray Luis Es el principal Autor El guía El que tiene Digamos El que ha iniciado Este camino Y al que siguen Una serie De poetas Entre los que destaca Juan Grial El bien guiado paso Hemos visto antes La diferencia Entre autologismo Que es La genialidad individual La construcción Que uno hace Ese autologismo Si tiene repercusión Si Dialógicamente Hay un grupo Que explota Aquello que tú propones Se va a expandir El autologismo Se expandirá Dialógicamente Es decir Aquellas Originalidades Que yo Despliego En mi poesía Van a ser Después Difundidas Por el grupo Y puede suceder También Que finalmente Aquello acabe Normativizándose Y que esos poemas O esas cuestiones Retóricas Que hemos trabajado O poéticas Se fijen Normativamente Fijaos Que tenemos A Don Quijote A Cervantes Perdón Que construye El Quijote Tenemos que Que el adjetivo Quijotesco Se emplea Por la gente Y que finalmente La academia Fija Quijotesco Kafkiano Bobariano Etcétera Lo fija Normativamente Como adjetivo Ese es el curso Hay alguien Que hace algo Nuevo Ese algo nuevo Se expande Y finalmente Cuando la academia Es capaz De digerirlo Porque la academia Solo lo fijará Cuando sea capaz De digerirlo Aquello se fijará Normativamente Hay autores Que han tardado Mucho En entrar En el canon ¿Por qué? En el canon Porque estudiamos Estos autores Que estudiamos Porque la academia No estaba en condiciones De digerir Las novedades Que presentaba Ese autor ¿Qué está haciendo Aquí Fray Luis? Fray Luis está diciendo Alarga el bien Guiado paso Porque es Fray Luis Quien le ha guiado Este es el grupo Es el grupo La cuesta vence Esta es la lucha La cuesta vence Y solo gana La cumbre del collado Y do más pura mana La fuente Satisfaz Tu ardiente gana La fuente Bueno Pues si es la fuente De Castalia Puede ser o no La fuente de Castalia Se situaba al pie Del monte Parnaso Hay quien lo sitúan En la ladera Y da igual Si es la fuente Esta es esta cuestión No importa aquí Si la fuente Es la de Castalia O no La idea es Que hay una fuente Domana La más pura agua Domana Ese flujo poético Que si tú eres capaz De conducirte A la cumbre del collado A la cumbre A la cima Del sacro monte Tú allí tendrás La fama Que te corresponde No olvidéis Que venimos De una primera estrofa En la que se dice Se apela A una luz triste Que deja La cima De los árboles Deshojada No cures Si el perdido Error Admira al oro Y vas sediento En voz De un bien fingido Que no ansí Vuela el viento Cuanto es fugaz Y vano Aquel contento Está diciendo Que no te No te No te Detengas Con los oros Y tal Es un bien fingido ¿Os acordáis? El bien fingido Aquí está Apelando al oro El oro El oro Es un beneficio ¿Qué es un beneficio? Un beneficio El beneficio Es un beneficio Luego Aquí le está diciendo No cures Si el perdido error Admira al oro El perdido error Los que se pierden Por el oro Se pierden Y van sedientos En pos de un Bien fingido De un beneficio Los que van en pos De un beneficio Van errados No es el beneficio Del oro El que tienes que buscar Que no ansí Vuela el viento Cuando es fugaz Y vano Aquel contento Y ahora ¿Qué dirá? Escribe lo que Febo Te dicta favorable Y aquí Lázaro Carreter Significará que Lo que te dicta Febo No se había encontrado Anteriormente Aunque bueno Policiano Si lo había dicho Pero bueno Puede que sea azaroso Que lo haya dicho Policiano Y que lo diga Fray Luis Y entonces Bueno Sigue aquí Con una crítica De fuentes Que es interesante Escribe lo que Febo Te dicta favorable Que lo antiguo Iguala y pasa El nuevo estilo Esto es fundamental Que lo antiguo Pasa y mueve Pasa e iguala El nuevo estilo El nuevo estilo Supera lo antiguo Aquí se está haciendo Una reivindicación Del romance Una reivindicación Del romance Es decir Todo Todos Los italianismos Todos los latinismos Etcétera Se pueden superar Se puede Toda esa poesía Se puede superar Escrita también En lengua romance Y caro amigo No esperes Que podré Atener contigo Y ahora aquí Todo esto va a tener Otro cariz Ahora esto se va a corregir Yo no voy a poder estar Es decir Tú sigue el bien guiado paso Que yo no voy No voy a poder estar Y aquí se Alude Y ahora vendrá Una estrofa Que nos hablará Del juicio Que se le hizo Precisamente a Fray Luis Por traducir El cantar de los cantares A la lengua vulgar Sin contar Con la licencia Pertinente Que yo De un torbellino Traidor acometido Y derrocado Del medio del camino Al hondo El plectro amado Y del vuelo Las alas He quebrado Es decir Yo del camino De subir el collado De subir la cumbre Del Parnaso A mí me han Descabalgado De esto Me han relegado A lo más hondo ¿Verdad? Por un torbellino Traidor Bien Esta es una Lectura Muy precipitada Del texto No es mi intención Bueno Habría que decirlo Es decir El poema Va de estas cuestiones Ahora ¿Qué es lo que yo quería Que os quedase claro De este poema? ¿O qué es lo que quería subrayar? Fijaos Lázaro Carreter Señala Os ahorro todas las cuestiones Luego veremos alguna Lázaro Carreter Señala Todos los elementos De la imitación compuesta Porque su erudición Y conocimiento De la literatura Que no despreciamos En absoluto Y que valoramos En la justa medida Que tiene Le permite Rastrear Todos los elementos Que Fray Luis Ha tomado De los distintos autores Y entonces Ahora A Lázaro Carreter Se le plantea La cuestión De tratar La genialidad De Fray Luis ¿Y qué le pasa A Lázaro Carreter? A Lázaro Carreter Le va a pasar Lo que le va a pasar A todo el mundo Y esto Lo quiero reivindicar aquí A todo el mundo Que quiera A todo aquel Que quiera Tratar la literatura Sin disponer De conceptos Para tratar La literatura Lázaro Carreter Quiere tratar La cuestión De la genialidad De Fray Luis ¿Y sabéis qué le pasa? Pues que si no tienes Una teoría del genio No puedes Tratar la genialidad ¿Qué puedes hacer? Pues Acudir a uno De los cuatro fraudes Que os he dicho antes Psicología, retórica Ideología y doxografía ¿Qué hace Lázaro Carreter? Acudir a la doxografía Y entonces Esto lo tenéis En la página 15 En la página 15 Fray Luis va a acudir A la teoría del genio Del siglo XVI Va a acudir A la teoría del genio Del siglo XVI Y va a decir Que hay poetas Lo tenéis en la página 15 Poetas hormigas Los poetas hormigas Son aquellos Que se escabullen En sus escondites Con los granos Rapiñados A sus vecinos Es decir El poeta que toma Este verso De tal autor Esta idea de otro autor Este otro verso De otro autor Y lo que hace Sencillamente Es ilvanarlos Ponerlos a uno Debajo del otro Esto es lo que haría Un poeta hormiga Un poeta hormiga Y entonces Lázaro Carreter dirá Un poeta hormiga No puede ser Un poeta genial Bueno, vale Pero poeta hormiga Es lo que decía Creo que lo toma De Ausonio Bien Es el concepto Es un concepto Poeta hormiga Del siglo XVI En curso En el siglo XVI Lázaro Carreter dirá Pero hay también Los poetas abejas Los poetas abejas Son aquellos que Libando los néctares De distintas flores Producen su propia cera Y su propia miel Y aquí situará Fray Luis Dirá Fray Luis Liba en los néctares De distintos autores Ahora bien Fray Luis es original Pero claro Fijaos Está diciendo Fray Luis es original Porque Libando En los néctares De distintas flores Es original Bueno Por esto se le llama Petición de principio Que es que cuando tú Defines una cosa Aduciendo la cosa Que ahora que estás Que estás definiendo Es original Porque es original Bueno pues esto No explica nada ¿Cuál es la forma Original de Fray Luis De realizar la imitación Compuesta? Ahí En ese punto Estaría la genialidad Y luego dice Que están los gusanos Los gusanos Son aquellos poetas Que segregan Seda de sus vísceras Creando con su solo ingenio Los conceptos Y el estilo Pero ello no está Al alcance de cualquiera Bueno Esto sería un poco El genio romántico Es decir Aquel individuo Que sin necesidad De libar En las otras flores Es decir Sin necesidad de leer Yo a mí No es necesario esto Yo cuando estudiábamos La carrera Me acuerdo de uno Que decía Que no leía Era poeta Que no leía Porque no quería Tener influencias Bueno Eso es que te estimas tú En mucho Porque lo que estás haciendo Es despreciar A los otros Creyendo Que de Es lo del gusano Creyéndote Que de tus vísceras Vas a sacar la seda Por eso no lees Para no tener influencias Porque consideras Que la originalidad Puede salir de ti mismo Bueno Pues muy bien Bueno Ya está No os digo Como eran sus poemas Bien Hormigas Abejas Y gusanos Ahora Hormigas Abejas Y gusanos Y ahora os he puesto Nueve pasajes Del artículo Que Lázaro Carreter Dedica a esta cuestión Y ahora Os voy a Lo voy a Lo voy a Leeros Bueno no Todos Porque es que son muy buenos Todos Os voy a leer Para que veáis Para que veáis El grado de impotencia Al que te conduce No contar con conceptos Para tratar La realidad Que estás operando Si no tienes conceptos No puedes hacer nada Fijaos Punto uno Estos estímulos Policiano Que como puede verse Parecen claros Ni de lejos Explican El poema Luisiano O sea Todo lo que Los préstamos Que Fray Luis Ha tomado No explican El poema Luisiano Son como una tenue Plantilla Como un delicado Esqueleto Que lo sustenta Otros muchos Elementos De la oda Lo desbordan Bueno pues Dime cuáles Dime cuáles Punto dos En la oda Fray Luis Imbuido del método Poético Consagrado por el humanismo Alcanzaba al fin A que este método Tendía La originalidad Pero dime En que consiste La originalidad De Fray Luis Es decir La originalidad De Fray Luis Consiste en que realiza Una imitación compuesta Que toma cosas de otros Pero que les da una unidad Que es especial Pues dime por qué es especial la unidad Dime por qué es especial esa unidad No lo dice Tres La originalidad absoluta Constituye un ideal remoto Que no se niega Pero tampoco se postula Exigentemente Es privilegio Concedido a poquísimos Y existe además La posibilidad De alcanzarla Con el método Imitativo Es decir No sólo los gusanos Pueden ser geniales Se puede ser genial También Con la imitación Compuesta Sí pero ¿Cómo? O sea ¿Cuál es La condición ¿Qué es aquello De la imitación Compuesta? En lo que radica La originalidad No lo dice La imitación Compuesta Ofrecía el riesgo Previsto por Séneca La de que resultara Un zurcido inhábil Pero si lo ajeno Forzosamente disperso Al ser múltiple Se vertebla Y refunde En un organismo único Y si en este Resplandece El espíritu Del escritor Nadie podrá negarle El dictado De lo original Luego el dictado De lo original La originalidad Radica En que En la imitación Compuesta Refulge El espíritu Del creador ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Cuál es El espíritu Del creador? Esto es palabrería Así, ¿eh? Esto es nada Esto es retórica En este poema Refulge El espíritu Del creador Si os dijese Que me explicaseis Esto O se lo dijésemos A Lázaro Carter No podría hacerlo El refugir Del espíritu ¿Pero qué es esto? No se puede explicar Hombre, sí Ya lo entiendes Ah, bueno, vale Si estamos en el hombre, sí Tú ya sabes Ah, tú ya sabes Bueno, pues Pero no, no No se explica Sigamos Cinco Para los renacentistas Las fuentes eran De dominio público Que podían hacer privado Mediante un golpe de genio Vuelve otra vez Lázaro Carreter A decir Que lo que es público Puede ser genial Mediante el genio Pero no te dice En qué consiste Ese genio Si, renunciando A la fiel sumisión Se salían Del círculo mostrenco Que dichas fuentes Delimitaban Ese y no otro Fue el sistema de imitar Que adoptó Fray Luis de León En la oda que nos ocupa Usa el marco De la paraelectio Para acoger Otros varios motivos También circulantes Ah, o sea Otros motivos También circulantes Pero sin hacerse Esclavo de ninguno Pero no me estás diciendo Esa forma de sustraerte A la simple copia En qué consiste Y cuando quieres explicar En qué consiste La forma de sustraerte A la copia Me dices Que consiste En el refugir Del espíritu Bueno, pues ahí Se está mostrando La impotencia De Lázaro Carreter Para tratar La genialidad De Fray Luis Seis Esta oda Es una composición Genial ¿Vale? Porque está ¿Por qué? Para construirla Fray Luis Se ha posado En múltiples flores Y ha fabricado Un gusto Un producto De gusto único Mediante una elaboración Personalísima Pero os dais cuenta Que es la misma retórica Es genial Porque ha construido Un gusto único Pero bueno Cuáles son los elementos De ese gusto único Un gusto único Que consiste En una elaboración Personalísima Sí, esto es el autologismo Pero en qué consiste En qué consiste eso Lázaro Carreter No lo dice No lo dice Siete Tan importantes Como los elementos Subsistentes De un diseño Son los omitidos Aceptando y rehusando El escritor El escritor forja Su solución Que como en este caso Puede ser extremada Y hermosamente Personal Pregunta ¿Cuáles son esos elementos Personalísimos Que Fray Luis Incorpora A este poema Para que el poema Sea genial? Y esa cuestión Hermosamente personal Vuelve a ser El refulgir Del espíritu Es decir Vuelve a ser algo Retórico Algo que no sabemos Lo que es Ocho Y ahora Fijaos La trascendencia La trascendencia Del punto número 8 Lázaro Carreter Va a decir Que todo El entendimiento De la poesía Renacentista Pasa por saber Si los autores Son abejas Hormigas Y gusanos Esto es lo que digo aquí Leo Este sistema De la oda agrial Lo aplica Fray Luis En varios poemas No podría asegurar Aún Que en todos Ni que lo adopten Todos los líricos Que compusieron En el siglo XVI Los cuales emplearon Quizá Otros procedimientos Importa describir Estos Con por menor Si queremos Que el concepto Historiográfico Ojo eh Si queremos Que el concepto Historiográfico Poesía Renacentista Adquiera Alguna profundidad Entre otras cosas Hay que saber Quienes fueron Y como Gusanos De seda Abejas Y Hormigas Esta es La cuestión Para determinar Si el rótulo Poesía Renacentista Es un rótulo Sólido Resistente O es un rótulo Deficitario Fijaos Que ha sucedido Aquí Aquí ha sucedido Que un individuo Con un conocimiento Eruditísimo Eruditísimo De la literatura Pero carente De conceptos Para tratar Carente De una teoría Del genio Ha querido Desarrollar O explicar La genialidad De un autor Y que ha hecho Para ello Como en su siglo En el siglo En el siglo XX Lázaro Carreter No dispone De los conceptos Se va Al siglo XVI Y Desde los criterios Del siglo XVI Hormigas Gusanos Y abejas Se traslada A su siglo XX Para explicar La genialidad Esto nosotros Lo llamamos Doxografía Es un saber Encapsulado En el tiempo Es un saber Forense Es un saber Absolutamente Alejado De nuestra realidad Solo apto Para eruditos Bien Dicho esto ¿Qué vamos a hacer Nosotros ahora? Pues también Muy rápidamente Porque en esta sesión Quería ver Algún que otro poema más Os explico De forma muy sintética Bueno Lo tenéis aquí En el cuadro De la página 16 Os explico La teoría del genio De la crítica De la razón literaria Vamos a ir Muy rápidamente Y os he puesto Unos ejemplos Que los entiende Todo el mundo La teoría Del genio De la crítica De la razón literaria Realiza los siguientes cruces Fijaos Número uno Técnicas viejas Con ideas viejas Y aquí os he puesto La novela rosa Son una repetición De arquetipos Para consumo masivo Los libros de caballería Que imitan al amadís El kitsch El kitsch Es una reproducción De técnicas viejas Para explicar Las historias De siempre Si hoy hacemos Una novela Como corintellado Que se ha explicado Esta mañana Voy a utilizar Unos esquemas Unas formas Para explicar Unas ideas Que son las de siempre Esto es el kitsch La repetición Seriada de algo Ahora no me acuerdo Del nombre Bueno El típico gato japonés Esto ya está Ya no tiene Ya está lo de la buena Mala suerte Esto ya se ha quitado Es simplemente un objeto Reproducido Seriado Esto es un kitsch Punto número dos Técnicas nuevas Para ideas viejas Y está muy bien El ejemplo De la crítica De la razón literaria En la Arcadia La Arcadia De San Nazaro Se vierte La temática bucólica Grecolatina A la prosa Es decir Todas las ideas De la temática bucólica Van a expresarse Ahora con una Forma nueva Este es el arte Recurrente Es el arte recurrente O por ejemplo El soneto modernista Versos de nueve sílabas Frente al soneto clásico De once ¿Qué es esto? Bueno pues esto son Técnicas nuevas Para expresar ideas viejas Venga avanzo Porque esto está aquí Yo creo que está bastante claro Número tres Arte recursivo Bueno Técnicas viejas Con ideas nuevas Por ejemplo La regla de las tres unidades Para expresar ideas Del siglo XVII y XVIII En el teatro Por ejemplo O bien La poesía surrealista Para abordar todo tipo de ideas Tú tomas Un modelo prefijado Unas formas viejas Y tratas Cualquier idea nueva Esto es un arte Nosotros diremos Que es un arte recursivo ¿Y en qué consiste el arte genial? Pues el arte genial Consiste En usar técnicas nuevas Con ideas nuevas Y esta mañana hemos visto Un ejemplo Clarísimo De obra genial Como puede ser El Quijote de Cervantes Se construye un nuevo formato La novela moderna Y se construye un racionalismo Absolutamente novedoso Para su época Que tiene que ver Fundamentalmente con la libertad Con la libertad La crítica de los idealismos Y la defensa De ese ateísmo católico De Cervantes Que es Como se dice En la crítica De la razón literaria Prefigura de algún modo A Espinosa ¿No? Cervantes es un Espinosa de la literatura En este sentido Porque las ideas Que despliega allí Son absolutamente novedosas Fijaos Que con este cruce De técnicas nuevas y viejas Y de ideas nuevas y viejas Los resultados Que son estos cuatro campos Son bastante claros Vamos a ver ahora En qué Bueno Y esto es lo que sostenemos nosotros O sea A partir de la crítica De la razón literaria Nosotros sostenemos La genialidad de Fray Luis Y lo voy a leer Porque es que lo he escrito aquí Os lo paso Y así Lo expreso de forma más clara Técnicas nuevas Todas las aportaciones Que señala Lázaro Carreter Pero especialmente Que el nuevo estilo Pase lo antiguo Ahí están El ahojar Lo coloquial Y febo La armonización Entre la primera estrofa Y la segunda La armonización En definitiva De la primera estrofa Con la última Es decir Sostener Que el invierno Es bueno para escribir Y declarar al mismo tiempo Que para él No lo va a ser El gozne Juan de Grial Como símbolo O epítome O representante Del grupo salmantino Juan de Grial Es el gozne Entre la primera parte Y la segunda Todas estas cuestiones formales Toda la imitación Compuesta Cuidado Aquí estamos con Lázaro Carreter Todo lo que Toma de otros Y lo que no toma Cuando Lázaro Carreter Señala que febo dictando Es nuevo Cuando Lázaro Carreter Señala que No lo tengo ahora Quito Todas las cuestiones Formales Formales Que Lázaro Carreter Señala como novedad Forman parte De las formas nuevas Ahora bien ¿Qué interesa aquí? Que es algo que Lázaro Carreter Desatiende Porque su teoría del genio No lo contempla Son las ideas Vamos a leer Ideas nuevas Pues nosotros sostenemos Que todos los elementos formales Lejos del poema De circunstancias Y del poema Elegíaco Cuidado Se subordinen A la expresión De una idea Política La victoria Del grupo Dialogismo Salmantino La lucha Política Es aquí Lo que nosotros Sostenemos Que es una novedad En este poema Encontramos una exhortación A la actuación Dialógica Al cultivo De un paradigma Poético Que se enfrenta A la norma Canónica Con la clara Voluntad De rebasarla Y sustituirla El estilo Nuevo Pasa A lo viejo ¿Cómo explicar Si no Estos versos Espesas nubes Nos envía El tiempo Nos convida El bien guiado Paso Perdón Espesas nubes Nos envía El tiempo Nos convida El bien guiado Paso El ave Vengadora Lo antiguo Pasa Nuevo estilo O el yo Derrocado ¿Cómo explicar La tensión Entre la luz Triste Y el resplandor Egeo Entre las cimas De los árboles Despojados De las hojas Y la subida Al sacromonte Entre las espesas nubes Y el navegar Los nublados Entre el vencer La cuesta Que Juan de Grial Va a vencer La cuesta Y la postrera llama Incapaz de subirla Entre la fuente Pura Y los sedientos Bienes fingidos La fuente Pura Que te dará La poesía El triunfo poético Y los bienes Fingidos Del oro Esas rivalidades Y sobre todo Y sobre todo La complementariedad La victoria Por delegación La victoria Del paradigma Salmantino Capitaneado Por Fray Luis Que se conforma En el deseo De este De que Juan Grial El grupo salmantino Pueda vencer La cuesta Cuando a él A Fray Luis Lo han arrojado Ya no a la base Del monte Sino a lo hondo Y además Le han quebrado Las alas No consiste en esto La venganza De la grulla La victoria O justicia Post mortem Lo que nosotros planteamos Es que en este poema Hay una idea política Una idea de lucha política Circular completamente Una idea de lucha política Y es que Hay que entender también Que una obra literaria Esto lo hemos dicho Vamos a repetirlo Porque así quedan los conceptos claros Autologismo Dialogismo Y norma El autologismo Es una obra genial Que debe contar Debe contar con un grupo Si tú eres un genio Cerrado en tu casa No eres un genio Necesitas un grupo Y necesitas Que esa Esa obra Expandida Gremialmente Llegue a normativizarse Y esas son las luchas Entre los paradigmas Para poder devenir Norma canónica Y esta exhortación No es una exhortación Poética Haz poemas Ojalá seas un gran poema Y tu frente Se corone de laurel No, no es No es Esto es un nivel muy Bueno, esto está Pero el ave vengador A la grulla No es únicamente Una forma nueva Es una exhortación A la venganza Es una exhortación A que sigáis vosotros Grupo Salmantino La lucha De la que a mí Me acaban de apear Entonces nosotros Sostenemos Que el conjunto De las formas nuevas Y las ideas nuevas De Fray Luis Confieren a este poema La calidad De genial En su justa medida Y entonces nosotros Cuando tengamos que defender Oye, ¿por qué este poema? Y ahora Permitidme decirlo así Coloquialmente ¿Por qué es bueno? ¿Por qué es bueno? ¿Por qué hay que leerlo? ¿Por qué lo explico en clase? Pues Estas preguntas Deberíamos poder darles una respuesta Y cuando no tienes conceptos Para darle la respuesta Te vas a las abejas A los gusanos Y a las hormigas En cambio Cuando tienes Una teoría del genio Es decir Unos conceptos Para explicar La realidad De las obras geniales Puedes explicarlo Y ahora Y ahora viene cuando te dicen Eres dogmático Porque todos decís lo mismo Y tal No, no Dogmático no Esto se llama académico No dogmático Y sabes que tienes que hacer tú Yo lo que te estoy procurando aquí Es la posibilidad De que me venzas Porque te estoy diciendo Los conceptos que utilizo Te estoy diciendo El fundamento que tienen Y tú ahora tienes dos opciones Dos O criticas El fundamento De mis conceptos O criticas La aplicación Que yo hago de ellos No tienes Sí, tienes otra Que es Construye tú Conceptos mejores Que expliquen mejor La genialidad Así estamos delimitados Y lo único que puedes hacer tú Es construir una teoría del genio Que dé cuenta De las realidades geniales Mejor que yo Ya está O bien Decir O bien Venir A mi teoría del genio Y criticarme Sus fundamentos O criticar La aplicación Que hago de ella Bueno Quería ir rápido Para ver si nos daba Para ver otro poema Lo dejamos aquí este Y ahora Hacemos una cosa Abrimos ahora El turno de discusión Si queréis Y así cerramos A Fray Luis Y si nos da tiempo Hacer un Otro poema más Que creo que os puede resultar También de interés Pues lo hacemos No sé Ha sido Bueno Es un poco precipitado A ver ¿Seguís bien todo? ¿Sí? ¿Se sigue bien todo? ¿Sí? A este poema Tendríamos que dedicarle Toda la tarde Para hacerlo Con la precisión Que merece Pero bueno Pero fijaos Y todo esto No es un menosprecio Ni una ridiculización De Lázaro Carreter Insisto En que esto está Construido Sobre su conocimiento Es decir Lázaro Carreter Nos procura Un conocimiento Exquisito Valiosísimo Pero limitado Limitado En un punto Que es el punto A partir del cual Nosotros Seguimos ¿Y cuando hablas Idea nueva En el poema Te refieres A idea nueva Aplicada Desde la universidad No idea nueva Total Que yo entiendo Que la idea De que se vaya El líder Pero que permanezca Su obra Eso es algo Idea Idea nueva Si tú tomas Normalmente La soda Idea nueva Hay que entenderse En los términos En los que estamos trabajando Si tú tomas A Horacio A Virgilio A Policiano A Tasso Si tú tomas A todos estos autores Y ves de que te hablan Ves que Tasso toma Policiano Pero cambia El que el invierno Sea malo Porque por el otoño Es bueno Es decir La cuestión es tacional Pero uno Uno lo explica De un modo Otro lo explica De otro Si tú atiendes A la Digamos A qué ideas Se han dedicado Los poemas De este De esta forma Digamos Son unas ideas Que son recurrentes Etcétera Pero que estén Dedicado Un poema De estos O sea La idea de Oye tú Sigue el camino Que yo no puedo hacer Esto no es una idea A ver si me entendéis Con lo que quiero decir Es decir Que aplicado A esta idea Esta es la gran aportación Que hace Que hace Fray Luis Y es una aportación Cuidado Se está enfrentando A la norma Autologismo Dialogismo Y norma Los dialogismos Lo que hacen es Retar Al canon La norma es el canon Entonces Aquí Y se está haciendo Una reivindicación De un tipo De poesía Determinado Y se está diciendo Vosotros Seguid Entonces Bueno Tratándose De un sacerdote De lectura Me recuerda Un poco A lo de Jesús Y su cristina No me voy Pero vosotros Sabéis Bueno Sí En este caso Pero fíjate Y fíjate Pero fíjate Sí, sí Aquí las analogías Se pueden hacer El bien guiado Paso El bien guiado Paso ¿Quién le ha guiado? El buen paso De Juan Es él Es el grupo Salmantino Sube la cumbre Que no te engañe El oro El beneficio El bien fingido Que no te engañen Tú sigue A mí me han Descabalgado De esto Es decir Y luego Todo lo que son cumbres La cumbre Desahojada La luz triste Pero luego está El resplandor egeo ¿Cuál es esa luz? Esa no es la luz De los oros Es la luz De la fama poética Es el monte El Parnaso Al que La postrera llama La luz triste Y la llama postrera Es la llama Atenuada Débil No sube Al monte Parnaso Al sacromonte No sube Suben solo estos Es decir Hay una competición En el ascenso Arriba Y sobre todo Fíjate Fíjate Que todos esos verbos De ascensión Se concretan Maravillosamente En En ¿Dónde está? Ah La cuesta vence Y solo No, no, no Ah, sí Lo antiguo Iguala Y pasa El nuevo estilo Es decir Esto Imagina Como si fuese el tour ¿No? Pues El nuevo estilo Lo nuevo estilo pasa Ese pasar hacia adelante Ese superar Las cosas Para subir A la cumbre A la cumbre En este sentido Se dice ¿Queda claro Que hay que disponer De conceptos Para tratar Los materiales literarios? Sí Carmen Pensaba También puede ser genial Sí Formas nuevas Pero entonces El arte Pero según esta teoría Del arte Entonces nosotros diríamos Técnica nueva Ideas viejas Es un arte recurrente Es un arte recurrente No Si entendemos Genial Estricta Empuridad Según esta teoría No Lo que diríamos Es que en el curso Desde el Kits Hasta lo genial Bueno Tiene ahí En estos umbrales ¿Verdad? Diríamos que la forma Tiene esa novedad Entonces en el reconocimiento De la novedad Por supuesto Que hay un mérito Pero Pero no Completamente Esto sería Cuando Esto se plantea Esto ¿Cómo surgió? Esto surgió Como una apostilla A la crítica De la razón literaria Cuando se publicó La crítica De la razón literaria En el 2017 Esto no estaba Incluido En la obra Y Esto surgió Como consecuencia De unas conversaciones Que Yo tuve Con un pianista Con el pianista Yosu de Solaun Que Me preguntaba Él Como pianista ¿Cuáles Eran las diferencias Que Determinaban Que una obra De arte Fuera Genial Frente a otras Obras de arte Porque no todas Las obras de arte Son geniales Hay unas obras de arte Que son Pues Muy valiosas Y otras Que lo son menos Entonces Esta pregunta Que tuvo Digamos Un planteamiento En un contexto Musical ¿Verdad? Pues claro Hay obras musicales Que son recreación De otras obras musicales Por ejemplo Todos recordamos Ese juego musical Del compositor Que recrea Las diferentes Melodías De cumpleaños feliz Según el estilo De Beethoven De Wagner De Mozart De Schubert Etcétera Etcétera Es decir Es El mismo tema La melodía De cumpleaños feliz Con formas Con formas distintas De tal manera Que cada compositor Tiene las suyas Claro Cuando La técnica Cambia Pues Estamos hablando De un arte Recurrente Porque lo que Recurre una y otra vez Lo que persiste Una y otra vez Es el tema Entonces ¿Cómo objetivar esto? Pues Claro La mínima genialidad Se da en el Gris Porque ahí Se reproduce Mecánicamente Una obra de arte Que ya deja de serlo Desde el momento En que se puede reproducir O sea No tiene sentido Para los franceses Construir una segunda Torre Eiffel Ya tienen una De ese tamaño Me refiero ¿No? Otra cosa es que Hagan las pequeñas Bien Entonces Eso es el kitsch Luego claro Hay obras que son Digamos Geniales Por su nueva forma Digamos Que la genialidad Aquí quedaría Reducida La forma Porque La técnica Reducida La forma O la técnica Porque la idea La temática Sigue siendo la misma Claro Es el caso De la La arcalia De San Nazaro Es decir La temática Es la pastoril Pero La forma Ya es diferente Ya es la prosa Entonces Claro Hacer esto Y que tenga Una continuación La novela pastoril Ya la lengua romántica La música de Bach No es más Que el contrapunto De la música Del renacimiento español Pero Llevada De la música vocal Del renacimiento español A la música instrumental Por eso Bach no es tan genial Como se creen los alemanes Que consideren El padre de la música Como si no hubiera existido La música del renacimiento español Donde Bach Tiene Tiene sus fuentes Entonces Claro Si se aplican Estos criterios Si se aplica Esta teoría Del genio Que se puede discutir Con otras Pero ¿Cuáles son las otras? ¿Cuáles son las otras teorías Del genio? Claro Naturalmente Aquí lo que se plantea También es una gradación Es que Sí Umbrales Claro Se plantea una gradación Se plantea en unos umbrales Unas franjas De genialidad Del mínimo Que es el kitsch Que no tiene ninguna Hasta la novedad En la forma Y la novedad En la idea Entonces claro Le vamos a quitar genialidad A aquellas obras de arte Que son originales En la forma En la técnica Pero no son tan originales En la temática En las ideas No se la quitamos Sino que simplemente Ellas expresan Esa genialidad En una faceta Y no en otra Pero claro Es decir Cervantes fue original En todo En la forma Y en la materia Es decir En la técnica Y en las ideas Así como Shakespeare Fue simplemente original En algunas ideas En algunas ideas Y a veces Ni siquiera En las ideas Pero claro Esto El mundo académico Anglosajón Con toda su potencia Universitaria Industrial Editorial Empresarial Pues lo contrarresta Lo más posible Lo más que puede Porque le interesa Ubicar a Shakespeare En el centro del canon Lo cual no deja de ser Cómico Que alguien que escribió Apenas unos 120 O 150 sonetos Si es que los escribió El todos Y unas 20 o 30 Obras de teatro Y no escribiera Ninguna novela Sea al centro del canon Eso vamos Eso es de cachondeo Pero bueno Eso sería Una cuestión De otro debate Pero aquí Lo que se planteó Fue Se incorporó Como una apostilla A la crítica De la razón literaria Fue esta teoría Del genio Que es una manera Insisto De objetivar En qué consiste La genialidad En el arte Y que se puede aplicar A otras artes Como puede ser La pintura La escultura La música Etcétera Eso fue lo que Se pretendió hacer Pero la música Cuesta ¿No? Porque idea Entonces ¿Qué se entiende Por idea en música? ¿Una combinación Nueva de notas? Esto ya es una pregunta Que requiere palabras mayores Y que requiere Naturalmente Adentrarse En todo lo que es La historia De la música Pero Por ejemplo Un planteamiento Operístico Como el de Wagner Que tiene una concepción Del arte total Centrado en En la música Es desde el punto de vista De las historias De las ideas musicales Algo que no No se había planteado Del mismo modo Con anterioridad ¿No? Entonces Esto Pues naturalmente Es una invitación A realizar un trabajo En esta dirección Que Esto es un tema De De Tesis O de trabajo De fin de grado O de trabajo De fin de marzo Que se podría hacer Perfectamente Por alguien Que llevara a cabo esto Pero sería Una aplicación De esta teoría De genio En un campo Y pongamos El caso de la pintura En el caso de la pintura Puede ser más visible Que en el de la música Porque que es una idea nueva En la música Hombre La introducción De voces humanas En una pieza sinfónica Como hizo Beethoven Con la novena Abre el camino A Gustav Mahler Por ejemplo Es decir Eso es Es un planteamiento Que se puede considerar Y claro A partir de ahí Pues hay algunos Músicos Que brillan Con más intensidad Y otros que brillan Con menos intensidad Pero eso ya sería Un trabajo Que alguien podrá hacer Tal vez en algún momento dado Bueno Bueno Si os parece Esto Ah sí Bueno Si os parece Hacemos Está lloviendo Bueno Nos podemos quedar aquí Bueno Tenemos media hora más Vamos a ver Hacemos Pues hacemos otro poema De los que De los que tenéis Claro Es que sí Había 20 poemas A ver Bueno Vamos a hacer uno Sí Aquí os he puesto de todo Vamos a hacer uno Que creo que Bueno Me ayudaréis Bueno Me ayudaréis Será muy interesante Ver qué decís vosotros Un poema Que puede crear en las aulas Muchos problemas Entonces venga Vamos con este Son dos Dos poemas de Góngora Dos poemas de Góngora Lo tenéis en página 19 Página 19 Sí Bueno Venga La más bella niña Esto lo voy a leer Muy rápidamente Y vamos La más bella niña De nuestro lugar Hoy viuda y sola Y ayer por casar Viendo que sus ojos A la guerra van A su madre dice Que escucha su mal Dejadme llorar Orillas del mar Se va su marido A la guerra Y ella llora Pues me disteis madre En tan tierna edad Tan corto el placer Tan largo el pesar Y me cautivasteis De quien hoy se va Y lleva las llaves De mi libertad Dejadme llorar Orillas del mar En llorar Conviertan mis ojos De hoy más El sabroso oficio Del dulce mirar Pues no se pueden Mejor ocupar Yéndose a la guerra ¿Quién era mi paz? Dejadme llorar Orillas del mar No me pongáis freno Ni queráis culpar Que lo uno es justo Lo otro por demás Si me queréis bien No me hagáis mal Harto peor fuera Morir y callar Dejadme llorar Orillas del mar Dulce madre mía ¿Quién no llorará Aunque tenga el pecho Como un pedernal Y no dará voces Viendo marchitar Los más verdes años De mi mocedad Dejadme llorar Orillas del mar Váyanse las noches Pues idos sean Los ojos que hacían Los míos velar Váyanse y no vean Tanta soledad Después que en mi lecho Sobra la mitad Dejadme llorar Orillas del mar Este es un poema Que desde el punto De vista formal Tiene algunas particularidades Interesantes Curiosas Como por ejemplo Si os fijáis El tercer verso El hoy El hoy Hay un narrador Este poema lo está diciendo En primer lugar Un narrador La más bella niña De nuestro lugar Hoy Hoy Viuda y sola Y ayer por casar Fijaos la vida La vida Se le ha ido Que es lo que está en medio Hoy Viuda y sola Ayer por casar Y hay una elipsis De la vida Fijaos el mal Que causa la guerra Él se va a la guerra Y aquí tenemos una elipsis Viendo que sus ojos A la guerra van A su madre dice Y ahora fijaos Este dice Nos retrotrae Al momento en que Él se va O sea Hoy Hoy Viuda y sola Y ayer por casar El tiempo cronológico Es un hoy Que llega Que se sitúa En el momento De la viudedad Y ahora Hay Una 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 Se retrotrae Al momento De la despedida A la guerra van A su madre dice Que escucha su mal Sigue Pues me cautivasteis Madre de la tierna edad Tan corto el placer Tan largo el pesar Y me cautivasteis De quien Hoy se va Y este hoy De ahora Ya no es el hoy Que dice La época de la vejez De la viudedad De ella Perdón Sino que es el hoy En el momento En el que Él se está yendo Bien Hay unas cuestiones Interesantes Desde el punto de vista Cronológico Pero no es lo que quería Destacar de este poema De este poema Quería destacar Primero dos cosas Que la literatura Canta Como decía Machado Se canta lo que se pierde Decía Machado Antes hablábamos De los conflictos Pues en la literatura Se narra un conflicto Y a su madre Dice que escucha su mal Esto es la literatura Es alguien Que dice su mal A alguien que le escucha Porque si guardáis El poema En el cajón Pues aquello Son papeles escritos La literatura Necesita Ese interlocutor La segunda vez En la que se refiere A un interlocutor En el tercer estrofa En llorar Conviertan mis ojos De hoy más Otra vez el hoy El sabroso oficio Del dulce mirar Pues no se pueden Mejor ocupar Los ojos A partir de ahora No tendrán Más mejor ocupación Que el llorar A esto me voy a dedicar A partir de ahora A llorar Lo que me ha pasado Y en el siguiente estrofa Tenéis Harto peor fuera Cuidado eh Harto peor fuera Morir y callar O sea Es preferible Decir el daño Decir el mal Y aquí os he puesto En la siguiente página Cuatro imágenes Del nacimiento De la pintura Del nacimiento De la pintura Esto es una historia Que explica Plinio el viejo Y es que El nacimiento Del dibujo De la pintura Se da Cuando Una joven Si La doncella Corintia Tiene una vela La vela Proyecta El perfil De De su esposo O de su amado En la pared Y ella Y ella Eh Resigue El El perfil De él En la pared La sombra Que proyecta Que proyecta La vela Para Tener un recuerdo De Para tener un recuerdo De él Fijaos Que desde Desde muy temprano Eh Se asocia La expresión Artística Eh Al dolor O al llanto Por alguien Que se va A la guerra Sabéis lo que no se cuestiona Aquí en ningún momento Y ahora me ahorro Todo el juego Que hay Nunca se cuestiona La guerra Nunca Se cuestiona La guerra Jamás Sabéis lo que se dice Aquí Lo tenéis Eh Vos me cautivasteis Y es muy interesante Porque ahora vamos a leer Un poema de cautivos Pero aquí el cautivo Es el léxico Con el que se juega En el amor El cautivo Eh Y se llevan las llaves De mi libertad Si, si Se llevan las llaves De mi libertad Pero sabéis para qué Se llevan las llaves De mi libertad Pues para procurar Mi libertad Se llevan las llaves De mi libertad Se va a la guerra Si Pero Para poder Ser yo libre Entonces aquí hay un juego De cautiverio Y libertad Interesantísimo A veces lo veremos En el siguiente poema Esto Se va a la guerra A quien era mi paz Si, si Pero sabéis por qué Se va a la guerra A quien era mi paz Para que yo pueda Seguir teniendo la paz Porque con Aristóteles Sabemos Que la paz Es el resultado De la guerra Esto es una cosa Que ahora En el siguiente poema Os podrá resultar Muy conflictiva De tratar en clase Hoy en día Pero vamos a verlo Esto es lo que tenemos aquí En estos Bueno En este poema Fijaos en la última estrofa Váyanse las noches Pues Idosean Ese hoy 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 Que teníamos al principio Formalmente ahora es Un idosean Bueno He pasado muy por encima De este poema Porque Me interesa únicamente Destacar la cuestión De la guerra Se dedicará Toda una vida Cuidado eh Se dedicará Toda una vida A llorar la ausencia De él Y no habrá Ni una sola lágrima Para llorar La guerra ¿Cómo se explica? Vamos a verlo Y ahora vamos a ver El poema El siguiente poema Página 21 También de Gondra Un poema Que os he puesto Os he puesto Como dos rayas Para separar El principio El final Y el medio Y ahora vamos a ver Que se dice aquí Lo he marcado también En negrita Amarrado al duro banco De una galera turquesa Ambas manos en el remo Y ambos ojos en la tierra Un forzado de dragut En la playa de Marbella Se quejaba al roncosón Del remo Y de la cadena Un forzado de dragut De barba roja Un cristiano Que está forzado Por barba roja A remar En una nave Se está quejando ¿Y qué dice? Oh sagrado mar de España Famosa playa serena Teatro donde se han hecho Cien mil navales tragedias Y esto Si estamos en clase Y lo queremos explicar Pues solo se puede explicar Apelando a lo que es Es decir Oh sagrado mar de España ¿Por qué es sagrado? Pues por la guerra de religión Por la guerra de religión Porque se ha vencido En Lepanto Al Islam Por eso es el mar sagrado Se ha vencido Al Lepanto Al Islam En Lepanto Oh sagrado mar de España Famosa playa serena ¿Por qué es serena? ¿Por qué es una playa serena Ahora? El Mediterráneo Pues porque no está el turco Porque el turco no está Porque lo hemos vencido Bueno no está Está derrotado Teatro donde se han hecho Cien mil navales tragedias Y esta Aquí está la guerra Una tragedia Porque en la guerra Conflicto circular Por antonomasia Muere Muere la gente ¿Sí? Pero no se cuestiona la guerra Pues eres tú El mismo mar Que con tus crecientes besas Sí la creciente puede besar Pero ¿Qué es lo que va a besar? Pues va a besar Las murallas de mi patria Coronadas La monarquía hispánica Y soberbias Poderosa Que impone Su ley Y su fuerza En el Mediterráneo Derrotando Al Islam Derrotando Al Islam Y entonces Claro esto ¿Cómo lo digo en clase? Pues o lo dices O lo callas O hablas de un forzado Para no generar problemas Pero el poema Dice lo que dice Dice lo que dice Y ahora viene Toda una parte central En la que él dice Bueno Ella va a llorar Y se va a morir de llorar Bueno pero no se va a morir Por el llanto Porque yo estoy aquí Si me lo permitís Mucho más jodido que ella Y yo no me muero Luego Si yo no me muero Aquí remando todo el día Ella por el llanto No se va a llorar Luego dice Ella va a llorar mucho Y sus perlas Van a caer en el Mediterráneo Y el Mediterráneo Se podrá decir Que es más rico Que los mares del sur Que el Pacífico Donde están las perlas Y aquí tenemos Las perlas de sus ojos Todas esas referencias Renacentistas Que están aquí ahora puestas Vamos a leerlo Tráeme Le dice al mar Tráeme nuevas de mi esposa Y dime si han sido ciertas Las lágrimas y suspiros Que me dice por sus letras Fijaos Ahora ya Es el poema Las cartas que ella le manda Luego veremos una carta Del último de la fila ¿Qué me dices por sus letras? Porque si es verdad Que llora mi cautiverio En tu arena Bien puedes al mar del sur Vencer en lucientes perlas Fijaos Las lágrimas De los ojos de ella Son perlas Que caen al mar De modo que el Mediterráneo Puede competir Con el Pacífico Vencer en lucientes perlas Dame ya Sagrado mar Aquí retomamos Lo importante A mis demandas Respuesta Que bien puedes Si es verdad Que las aguas Tienen lengua Pero Pues no me respondes Sin duda alguna Que es muerta Luego si no me respondes Es que ella ha muerto Y ahora viene La correctio O epanortosis La figura de la correctio Que Garcilaso utiliza Tan De forma tan bonita En la Tan Curiosa En la elegía En la elegía segunda ¿No? Mas a donde me llevó La pluma mía Que a sátira me voy Mi paso a paso Y a que esto que os escribo Es elegía Mi pluma me llevó A la sátira Y a que esto Esa es la figura de la correctio Ahora él va a utilizar Esta figura de la correctio Aunque No lo debe ser Pues que vivo yo en ausencia Pues he vivido Diez años Sin libertad Y sin ella Siempre al remo condenado A nadie Matarán penas Las penas No matan Mata la guerra Pero las penas De la pena No se puede nadie Y ahora vamos al final ¿Qué sucede Mientras el cautivo Tiene estas disquisiciones Sobre su amada En esto Se descubrieron De la religión Seis velas Es decir Aquí tenemos Los barcos Españoles Y el comitré Mandó usar Al forzado De su fuerza Es decir El forzado Del dragut El comitré El que mandaba En el barco Le forzó a remar Para escapar Bien Este poema Este poema Es un poema De un forzado De un cautivo Sí Y nos podemos quedar aquí Pero En este poema Subyace Una problemática Insoslayable Que son La guerra de religión La guerra de religión Y la incompatibilidad Entre El cristianismo Y el islam La incompatibilidad Entre estas dos religiones Una incompatibilidad Que toda la vida Se ha resuelto En el campo de la guerra Porque no hay Ninguna posibilidad De armonización Ni de diálogo Entre estas dos religiones Es imposible Podemos Eso sí Jugar A no ver las cosas Pero Es así Europa se ha construido Esto Lo tenéis en un libro Que os he puesto He puesto unas Id a la página 26 22 Vamos a ver Lo que hay aquí Hay un libro De Gustavo Bueno Titulado España Frente a Europa En el que se explica Muy atinadamente Y perfectamente La construcción De la Europa La construcción de España Pero también Del problema de Europa Asociado a La guerra de la religión Y sobre todo Al esfuerzo De Por vencer Y por derrocar Al Islam Para salvar Lo que ahora Podríamos llamar Nuestros derechos humanos Porque los derechos humanos No los de la época No, no, no De la época no había derechos humanos El surgimiento De los derechos humanos Es una Construcción europea No de forma gratuita O casual Sino por una línea Que arranca Desde la tragedia griega Que se Trabaja Que tiene un curso Que pasa por el derecho romano Que tiene Luego Toda una reformulación Y un trabajo Eruditísimo Dentro de la escolástica Y que llegará Finalmente A cristalizar En los derechos humanos Contra esto Está La yihad La lucha Santa del Islam Y esto ha sido así En guerra siempre Os he puesto aquí Una canción Del último de la fila Querida Milagros La he puesto Porque es de mi época Y de mi época Hay porque Hay unos versos Que os he mandado Es un tipo Esta la escribió Kimi Portet Tanto la música Como la letra Y la Hay un Os he marcado Un pasaje Que es este Por ahora la suerte Me ha sonreído Necesito verte Aquí no hay amigos No estaría de más Que alguien me explicara Que tiene esto que ver Contigo y conmigo Fijaos la diferencia Entre La más bella niña De nuestro lugar La diferencia Entre la más bella niña De nuestro lugar Y el cautivo Con el Que tiene esto que ver La guerra Que tiene que ver Contigo y conmigo Esto ¿Cómo lo explicamos? Pues solo lo podemos explicar Porque vivimos muy bien Porque vivimos muy bien En nuestra comodidad actual Nos podemos prescindir Y ahora cuidado con esto Podemos prescindir De O nos podemos permitir Negar la guerra Aborrecer la guerra Cuidado Y esto a mí no me sitúa En un plano de Belicista O sea decir esto No me convierte a mí En un Individuo Probélico O a favor de la guerra Es decir El médico que te dice Que tienes cáncer No es amigo de tu cáncer Es un médico Que te señala Que hay un cáncer ¿Queda claro que el médico No es amigo del cáncer? Vale Pues si decir Decir Que nos hemos conducido Toda la vida Por la guerra Y que Como han dicho todos En la historia De la teoría política Desde Aristóteles La paz es el resultado De la guerra El ganador El vencedor Impone La ley Y el orden Impone las leyes Y el orden Siempre el resultado De un vencedor Entonces ¿Qué tiene esto que ver Contigo y conmigo? Esta canción Solo puede surgir En una sociedad Que ha aborrecido O abjurado De la guerra Y de la violencia Probablemente de forma hipócrita Sin saber que el bienestar Nuestro Está fundado En una serie de explotaciones Y de guerras Que probablemente Al común de los mortales Se nos escapan Pero que ahí están funcionando Para sustentar nuestra comodidad Una cosa es No verlo Otra cosa es verlo Y negarlo Y otra cosa es Decirlo Decirlo No te convierte Insisto En amigo de la guerra Os he puesto El cuarto libro Que es su misión De Michel Ulebeck Es un libro En el que explica Es un libro Basado Es una novela Basada en tiempo actual Y explica Cómo sería El acceso En Francia De un partido De los hermanos musulmanes Llegando al poder En Francia Y sobre todo Cómo reaccionan Cómo reaccionan Los individuos de letras Y los individuos de letras En la novela de Ulebeck En la novela de Ulebeck Los individuos de letras Concretamente los de literatura Que son Que es el personaje De la Cuando le dicen Que va a tener Pues una mujer Que le va a cocinar Perfectamente Y otra jovencita Que va a estar allí Para él Que los petrodólares De allí Le van a procurar Un sueldo de por vida Etcétera Bueno Todo esto son Estrategias De las que se sirve Ulebeck Para significar Que nos vendemos Al primer postor Y que el que tiene que ver Esto contigo Conmigo El desentendimiento De lo moral Es decir El desentendimiento De todas las cuestiones De cohesión del grupo Y de vigencia del grupo Se han difuminado En nuestra Europa Liberal Y Mercantilizada El excesivo Individualismo De los europeos Asociado a un Mercantilismo Absoluto Las cosas son Para satisfacción Personal Ha destruido Todos los núcleos Grupales De modo que Aquellas sociedades Que tienen núcleos Grupales Fuertemente Cohesionados Se impondrán Irremisiblemente Demográficamente Porque Criar Y educar A hijos En unos principios Morales Cohesionadores Del grupo Eso solo se puede dar Dentro de una estructura Religiosa Aquellos Tendrán De Cóngora El último de la fila La Atinadísima Explicación Que Gustavo Bueno hace Del problema De religiones Y de como Las libertades Nuestras libertades De ahora Se fundamentan En la guerra De entonces Y finalmente El libro de Ulebeck Que lo que hace Es señalar Una lucha También de religiones Que nunca ha cesado Que ahora se da En otros términos En otras Con otros lenguajes Diríamos Con otros recursos Y otras tecnologías Pero que Sigue siendo La misma de siempre Y que nosotros Todos Nos obstinamos En ignorar Porque estamos Muy ocupados En alimentar Nuestros deseos Individualistas Y Acentuados Por este Liberalismo Económico Que ha destruido Cualquier cohesión Social Que podamos tener Esto se puede decir En clase No Bueno Cada uno haga lo que quiera Ahora Los dos sonetos Los dos poemas De Cóngora Tienen la particularidad De que ninguno De ellos Se cuestiona la guerra Los dos nos explican Las vivencias Más traumáticas Que se pueden tener La del forzado Por un lado Y la de La mujer A la que se le pasa La vida Llorando Una ausencia Esa mujer A la que se le pasa La vida Y el forzado Que está sometido A tamaña violencia Ni uno ni el otro Cuestionan la guerra Porque la guerra En contra De lo que Se sostiene En la canción Del último De la fila Tiene mucho que ver Mucho que ver Contigo y conmigo Fijaos Como sigue El poema Querida milagros Queda tanto por vivir Sería absurdo Dejarse la piel Aquí La más bella Niña del lugar Le diría Al último De la fila Que lo que queda Por vivir Se puede vivir En libertad O se puede Vivir en una apariencia De libertad Y no es lo mismo Vivirlo en libertad Que en una apariencia De libertad En un autoengaño Eso es lo que le diría La más bella niña Al último De la fila O eso es lo que le diría El forzado De Dragut Al último De la fila Digo esto Porque estas cuestiones De estos dos poemas Que entran también en selectividad Son lecturas Que se supone Que se tienen que trabajar en clase Plantean la dificilísima cuestión De tratar La lucha De religiones Y el bien de la guerra De hablar bien De la guerra Cuidado El médico Que señala La virulencia Del tumor La poderosa Y voraz La poderosa voracidad Del tumor No es Insisto Amigo del tumor Bien Pues Eso es lo que Podríamos Decir De estos dos poemas No sé si Os ha despertado Alguna curiosidad O Alguna cosa Que queráis Decir O apuntar Hay poco que decir ¿No? Es que No es que lo diga yo Es que está aquí Está en el poema El aborrecimiento De la guerra Sabéis que os puede ir muy bien Vamos a salir de esto Pero Hay otra cuestión Para Para analizar esto Que iría muy bien Muy bien Y esto Y esto he hecho la prueba En muchos foros Y siempre que hago la prueba No se soluciona la cuestión Gustavo Bueno Tiene una distinción Entre ética y moral Tiene esto Algunos María me lo ha escuchado Alguna vez Que os la voy a Os la voy a plantear Porque sí que puede ser muy útil Para trabajar también Estas cuestiones Fijaos Si Preguntadlo Preguntad Qué es ética Y qué es moral Y a ver qué os dicen Siempre Todo lo que decimos aquí Vosotros Yo en clase María Lo digo casi cada día No es que lo diga yo Salid y preguntad Id a otros sitios Y a ver qué dicen Ética y moral Preguntad Y a ver qué os dicen Gustavo Bueno Y ahora lo voy a simplificar Al máximo Explica Ética y moral Del siguiente modo Moral Defensa Del grupo Ética Defensa Del cuerpo Del individuo ¿Qué significa esto? Venga Unos ejemplos El mafioso El mafioso Que identifica a un delator Es decir A un tío de su clan Que le habla a la policía Tiene un problema ético-moral ¿Qué pasa? Si mata al delator Causará un mal ético Porque matará a un cuerpo Un cuerpo humano ¿Sí o no? Pega un tiro al delator Está matando a un cuerpo humano ¿Sí? Vale Pero ¿Qué sucede? El grupo mafioso ¿Se fortalece o se debilita Matando al delator? Se fortalece Vale Pero si quiere respetar Éticamente la vida del delator ¿Qué le pasará Si el delator Habla con la policía? Que el grupo La policía irá Y detendrá al grupo mafioso El soldado alemán Que cae En la Francia ocupada Una familia de franceses ¿Qué debe hacer? ¿Acabar de matarlo? El aviador que ha caído allí ¿Acabar de matarlo O curarlo? Bueno Matarlo Bueno Es un conflicto Es un conflicto Ético-moral Es decir Si tú Lo moral te llama A curar su cuerpo A darle alimento Pero cuidado Si se reincorpora Al ejército nazi Es el ejército Que está ocupando tu patria ¿Sí o no? Es un conflicto ético-moral Ya que hablamos de musulmanes Si un constructor En una obra Unos paletas Hay un musulmán Que en Ramadán Como no come No quiere subir al andamio Y el jefe de obra Le dice Vale, no subas ¿Qué pasa? Éticamente El jefe de obra ¿Qué está consiguiendo? Que no se le mate El paleta musulmán Porque si no come Durante el día Y sube al andamio ¿Qué le puede pasar? Pues que se caiga ¿No? Y su cuerpo Recibirá un daño Pero ¿Qué pasa Si los demás trabajadores Ven que este cobra lo mismo Y que ellos están En el andamio Y él no? Pues que le digan Y se le cause un problema Ético-moral Entre el grupo de trabajadores ¿Qué pasa si el musulmán Dice Bueno, va Pues yo quiero subir al andamio Porque quiero cobrar lo mismo Y empieza a comer Éticamente Salvará su vida ¿No? Del andamio Pero Si se enteran En la mezquita Puede tener un problema Moral ¿Queda claro? Si viene un inmigrante En una patera Y está Muy mal ¿Qué hacemos? Éticamente Lo curamos ¿Y si viene un millón De inmigrantes? ¿Qué hacemos? ¿Los curamos Al millón Y le damos Alimento y cobijo A un millón De inmigrantes? Cuidado Xenófobo No, no Estoy poniendo ejemplos Calma No lo digo Porque no sabéis Las susceptibilidades Como están Aquí estamos pensando Son supuestos para pensar Cada cual Que resuelva Sus problemas Que lo resuelva cada cual Que no me meta a mí En sus problemas Pero Aquí hay un conflicto Ético-moral ¿Queda claro esto? La guerra Es el mal Ético Mayor Que cabe Porque es donde Se van a matar Ir a la guerra Por petróleo Es ¿Qué pasa Si vas a la guerra Por petróleo? Fatal, ¿no? ¿Sí? ¿Fatal o no? Bueno ¿Qué pasa en la guerra? ¿Qué pasará Si me voy a la iraca Por petróleo? ¿Qué haré yo en la guerra? Si soy más fuerte Mataré Iraquís ¿Sí o no? ¿Mataré cuerpos Petróleo Mi grupo Se fortalecerá ¿O no? Sí ¿Y si no voy yo Y va a la China? ¿Qué me pasará a mí entonces? Si no voy yo a Irak Y va a la China A Irak ¿Qué pasará? Si la China Empieza a Atesorar Yacimientos petrolíferos A mí en 100 años ¿Qué me pasará? ¿Qué le pasará a mi grupo? Un político Puede ser ético Puede moverse Un político Por la ética Bueno Y por la moral Bueno Ya lo vemos En las teocracias Fundamentalmente Donde el hereje Es expulsado ¿Sí? Se le elimina Es el sistema político-moral Por excelencia El más fuerte Estas cuestiones Estas cuestiones Venga ya la vamos Estas cuestiones No se plantean Si es correcto o acertado Esto lo hacemos así Como un juego entre nosotros Es simplemente Para ver Que los criterios de ética Y de moral Que nosotros manejamos Son Permiten Plantear O plantear los escenarios Plantear los problemas Es lo que hemos estado diciendo Todo el día de hoy Y diremos mañana y pasado Que con unos conceptos Capaces de explicar la realidad Tú lo que haces Es disponer la realidad Al menos Para poder enjuiciarla O determinar las cosas Con una mínima competencia Con una mínima competencia Con una mínima competencia Oye Estos problemas Que los arreglen los políticos Que para eso cobran El político es un tipo Que tiene que resolver Problemas ético-morales Pues muy a menudo Y eso es la política Bueno pues que la hagan ellos Que para eso cobran Nosotros ahora Todo esto que he dicho aquí No es para solucionarlo aquí Todo lo que he dicho Era para pensarlo aquí Y para ver Que con estos dos conceptos Se pueden arreglar cosas Aquí en estos poemas Se da también Una idea de moral Una idea de moral Que implica La unión Y la cohesión Del grupo cristiano Frente a un grupo Frente a otra moral Que supone Una incompatibilidad Esto ahora no nos podemos detener Es una incompatibilidad Que Gustavo Bueno La ha estudiado muy bien Que viene De una distinta concepción Del entendimiento Agente aristotélico Que por Averroes Se entiende de forma Supra individual Y que por Santo Tomás Se entiende de forma individual Luego Ese individualismo Ese germen del individualismo Está ya En la interpretación Que Santo Tomás Hace Del entendimiento Agente De Aristóteles Mientras que el Islam Por Averroes Entiende Que el entendimiento Agente Es supra individual Es decir Que los individuos No cuentan Cuenta el grupo Por eso Es capaz de explicar Gustavo Bueno Que no haya habido nunca Un grupo terrorista Occidental Que haya destrozado Sus cuerpos Mientras Que Destrozar los cuerpos E inmolarse Es una práctica Únicamente llevada a cabo Por individuos Por grupos terroristas De sociedades En que El individuo Está sometido A lo supra individual Es decir En que las individualidades No cuentan Por eso También entre otras cosas Los nazis Construían sus campos De concentración Fuera de Alemania Y por eso Metían a ucranianos Y lituanos En los crematorios Para que sus soldados No estuviesen expuestos A esa inmundicia A esa salvajada Preservaban a los suyos Pero por qué Bueno pues porque Ahí están Funcionando Este tipo de ideas Este tipo de ideas Recorren Son cursos Que recorren Toda nuestra historia Que nos atraviesan Hoy completamente Y en estos dos poemas Acudiendo también A lo de ética A la distinción Entre ética y moral Son clave Y la clave es que El mal ético Para estas cuestiones Es un mal menor Porque la cohesión Del grupo La moral Está por encima Por eso Se llora la guerra Pero no se critica la guerra Se llora la guerra Pero no se critica la guerra Y esto da para pensar mucho Bueno Me ha quedado así Esto da para pensar mucho He dicho Podríamos generar Alguna Alguna Pregunta ¿Trabajáis estos poemas En clase Habitualmente alguien? Sí ¿Y entráis en estas cuestiones? De esos años Yo tenía Once alumnos De literatura Y había dos Que eran once Hermanas Sí Y hay que ir con mucho cuidado Claro Sí Un poco Pasa que Sí, no, no Es absolutamente comprensible Aquí no Un poco solamente Un poco Tampoco Es un testimonio Del pasado Es historia Sí Y lo ven así Ellas también Pues entonces Ahí hay mucho de ganado Si se puede Hablar de esto Viendo la perspectiva Yo cuando enseño Quevedo Empiezo por un soneto A los calvos ¿No? Pelo fue aquí En donde calavero Calva no solo limpia Sino hidalga Se me ha vuelto La cabeza en alga Empiezo con este soneto ¿Por qué? Porque Quevedo Se mete con todo el mundo Contra todos Da igual No voy a decir Mujeres No, no, no Todos Contra todos Entonces ¿Qué pasa? Pues bueno Que en clase Vas a tener Todos los individuos Que tengas en clase Van a estar concernidos Por alguna sátira De Quevedo Entonces Si empezamos Con la cosa Tiquismiquis Pues no se puede Enseñar a Quevedo No se puede Bueno Si cual calvino soy Fuese Lutero Contra el fuego No hay cosa Que me valga Es que Es tremendo esto Pero Claro Los médicos Los médicos Un médico No puede No podría leer Los médicos abogados Yo creo que Son los más Iban mula Iban mula a caballo Iban mula a caballo A caballo A acabarlo Pero iba mula a caballo Si tenía tantas ganas De matarlo Que iba en mula A caballo A acabar al tío A matar al tío Es decir Todo esto Todo esto Solo se puede trabajar Si somos capaces De ver Que el ingenio Constructivo De Quevedo Es una cosa Y lo demás Es otra De Quevedo No me da tiempo Pero en los dos minutos Que me queda Si aprovecharé para ello Una de las cuestiones Fundamentales De la crítica De la razón literaria También Que os ayudarán Os ayudarán mucho Yo creo que os pueden ayudar Mucho Porque si Os fijáis en lo que os diré ahora Y luego Lo veis en otros sitios Ved lo que pasa En otros sitios Y ved como se explica aquí Que es Las formas de la materia cómica Entonces Esto lo tenéis En la página Mira En la página 23 Tenéis El Era ese un hombre Una nariz pegado Y aquí Os he puesto Pero muy simplificado Yo recomendaría Que fueseis La crítica de la razón literaria Se puede consultar Muchos aspectos De la crítica de la razón literaria En los enlaces Que os he puesto En la página En la primera página De este dossier Y aquí os he puesto Un resumen Con algunos ejemplos Se define aquí Lo cómico Y ahora fijaos Las formas Las formas cómicas Página 23 Abajo de la 23 Tenéis Lo grotesco La caricatura El carnaval El chiste El escarnio El humor La ironía La parodia Lo ridículo La risa El sarcasmo Y la sátira ¿Sabemos distinguirlo Uno de lo otro? Pues es muy complicado Y si buscáis Cómo distinguirlo En los libros Que manejamos Normalmente Yo no lo he visto Nunca claro En la crítica De la razón literaria Se da Una descripción De cada una Lo tenéis En la página 24 Pues tenéis aquí Lo grotesco La caricatura El carnaval El chiste El escarnio El humor La ironía Si queréis trabajar La poesía De Quevedo Si os familiarizáis Con la materia cómica La teoría Sobre la materia cómica Que se da En la crítica De la razón literaria Os va a ser De grandísima utilidad Y veis lo que está sucediendo Aquí otra vez Estamos disponiendo De conceptos Carnaval Grotesco Sátira Operatorios Podemos ocuparnos De los materiales Y con esto Si os parece Ya es la hora Si no hay ninguna cuestión Vamos a descansar hoy Que ya nos lo merecemos Lo dejamos aquí Y nos vemos Pues mañana A las nueve Si os parece ¿De acuerdo? Pues venga Hasta mañana No No